mínimo que necesites o eso lo puedo gestionar yo de alguna manera me parece muy bien por ejemplo entonces a ver ahora mismo ahora mismo no sé si tendré algo encima no te preocupes yo voy a dejar avisado a mi empleado para que tú vengas entre esa y cobre estos cuatro dólares es que el mismo empleado nos notifique que ya no está que ya le entregaste todo pues dejamos de seguir a la señorita porque mientras tanto le vamos a estar poniendo a un destacamento que le esté siguiendo a donde vaya por protección dejen pasar al hombre caballo por favor a ver si se acuerdan de esto están muy borrachos ojalá se acuerden si no se los recordamos explícale a este hombre que va a pasar si habla de ellos ahorita vamos a asegurarnos de que no se acuerde de nada de lo que pasó ahorita de hecho si fuese de agradecer me gustaría saber quién es el cabeza cuba no 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 me hagas esto que estoy tan rápido ha vendido a la gente usted señor extranjero el españolito tranquilo pues tengo que decir una cosa yo voy a devolver el tequila pero tú vas a vivir una pesadilla tú tranquilo y si no se ocupan los compañeros no te preocupes que lo haré yo hágame hágame el honor y metale un tiro al caballero después de esta me caso que ganas tengo con esto sellamos el trato sheriff con ese tiro que no se acuerde de nada de lo que pasó que no se acuerde de nada de lo que pasó Creo que Voy a necesitar una Vaya, tome, entre, entre, disfrute, sheriff Tenga, tenga Un placer hacer negocio con usted Mientras estemos nosotros vivos, usted va a estar protegido Tenga todo esto, a este sheriff se me cae bien Más comparta con el señorito, por favor Voy a ir dentro sin tarde Sí, sí, mejor, mejor Pasen a tomar, pasen a tomar Bueno, ya vosotros os encargáis De el resto de ellos Perdón Que ya os encargáis de El extranjero No, se preocupe usted, usted disfrute A eso vino, lo vino a preocuparse Sí, sí, sí Creo que necesito Una siesta No uso la Mauser Es que ya había sacado el revólver, tío Tengo miedo A nosotros no nos va a pasar nada Ya, por qué tener gente detrás Ahora donde quiero que vaya En algo así que tengo que decir ¿El qué? Y es que este día sí que no va a ser inolvidable El día no lo va a ser, no A ver qué cojones hago Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Va a estar complicado Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Y sigo gozando Y sigo gozando y disculpe que el caballero no lo esperábamos no te preocupes ahora también te voy a decir manda huevos que se haya presentado ahora y algo algo extraño porque le dijimos que no volviera hasta que terminara un encargo de nosotros este es el famoso soplón que me hablo en black water ahora que ya sabes la historia creo que ya es un poco tontería no pues sí la verdad es que ya nos habían llegado noticias y rumores sobre que está abriendo la boca tiene una encomienda que le ahora sí rodará su cabeza aunque la gran mayoría de comandos que le mandó el varón se la fue soplando a los agentes como te crees que tengo el tequila encima es verdad yo no tenía tequila aquí porque el poco tequila que tenéis le mandasteis a distribuirla el concretamente antes de la mascarada os traes toda la información mi sheriff hice el papeleo a gusto alguien trabaje y cuéntame qué información tienen de nosotros o de alguien de vosotros como tal ninguna de hecho hacéis un buen trabajo ninguna usted señorita cree que hacemos un buen trabajo de hecho prácticamente la he traído yo sabiendo más o menos el parcal porque soy el único loco que se prevé a venir aquí y más a beber no pues es que nos castigaron nos castigaron quitándonos el alcohol pues ni más o nos toca hacerlo así va porque el primo de dejarlo no sé si en verdad todo el mundo tenemos un bien común si el dinero uno se podría decir que al final estoy trabajando donde trabajo por lo mismo perfecto perfecto de hecho técnicamente no le mentí en el nombre de hecho mira bueno en lo que ustedes hablan yo hubiera claro 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 ok ok ahora me caso todo el mundo escondemos algo vamos bien muy bien a ver me los permites tantito Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Como le he dicho, yo no tengo nada que esconder Perfecto Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando De hecho tuve que una pelea bastante fuerte Porque el subnormal que falsificó el papeleo puso Henry con dos R's Ok, perfecto Como puede ver, usted, bueno, vosotros y yo tampoco somos tan distintos Perfecto Perfecto Aunque sí, escúcheme Y aprovechando que estamos usted y yo aquí solos Entre hombres, ¿vale? Déjela a ella No tiene nada que ver con esto De hecho la he traído simplemente para que se desahoga un poco Se ve que es algo... algo nerviosa Yo voy a cantar esta canción para mi gente Como comprenderá Pero... sí, en general... A ver caballero, creo que tengo que levantarme un segundito Sí, no te preocupes Yo, yo, yo creo que por ahora... Todo bien Todo bien? Todo bien caballero, pero... Bueno, voy a irse a comer. Ah, mira nada más, que chula. Caballero, señorita, yo los tengo que dejar. Ok, no pasa nada. Tengo que continuar un negocio, pero bueno... El caballero por ahí... Yo estoy seguro que no va a recordar nada. Para que estés tranquilo, sheriff. Ya está bien. Y si tiene algún problema con él... Yo ya he tenido varios. Llámeme. Ah, bueno, me avisa y... Ahí le ponemos algo, le plantamos algo. Siéntense bienvenidos de venir cuando os gusten. Lo haremos. Hágame caso. Lo haremos. No. Tan cuidado que vienen más personas, eh. Es que estará aquí médico de la puta. Ok, vámonos pues. No, vámonos, vámonos, sí. No, vámonos. Bueno, ¿no querías darle una lección a Torquemarra? ¡Ah, que rael! Eh, ¿sí? No te voy a engañar. El tiro ha sido un poco más cortil que por mí. Es que si lo llevas a ver no hace falta tiro, le meto yo un puñetazo en toda la cara. Vale, pues entonces... ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos volviendo o...? No, 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 no. La vida. Pues no sé, la verdad. Creo que viene dormiendo otra vez, por cierto. Vamos a alejarnos de esta zona, aunque sea. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos, pero te he sacado de ese trato. ¿Cómo? ¿Que no van a estar detrás tú? No, pero ¿cómo lo has hecho? Pues haciendo lo que mejor se me da. Entendendome un poco más. No, 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 no. ¿Qué? Oye. Sí. ¿Qué andar haciendo por aquí? Venimos de tomar unos tragos. ¿Con quién? Estábamos los dos. Repita, por favor. Estábamos los dos, la chica y yo. ¿Con quién estaban? He huele.